El juez observa y espera el momento indicado para dar la partida de esta prueba. Partida en la Copa Rafael Rodríguez Navarro de la temporada 2020. La llevo a Gran Vanessa, viene a la punta, señorita Mirela a perseguirla, las dos pelean cabeza a cabeza. En el tercero anda Visionaria, cuarta corre Secreta, se quedó deslumbrante en el último lugar. Está dominando ahora señorita Mirela, la tordilla, pasa a dominar la carrera, se quedó en el segundo Gran Vanessa, corre a dos cuerpos. En el tercero viene deslumbrante por la parte interior, en el cuarto anda Visionaria y el quinto lugar es para Secreta. Del primero al quinto lugar hay unos siete cuerpos cuando señorita Mirela sigue dominando a Gran Vanessa que ataca por la parte exterior y corre a medio cuerpo. En el segundo lugar, en el tercero deslumbrante, en el cuarto Visionaria, del primero al cuarto dos cuerpos y medio. Sigue Secreta en el último lugar, ahora a nueve cuerpos del primer lugar. La yegua señorita Mirela está dominando, la yegua Gran Vanessa insiste, ahora Visionaria por la parte exterior y por dentro deslumbrante. Las cuatro yeguas pelean por el primer lugar con Secreta en el quinto, acercándose a la última curva. Las cuatro pelean cuando entran en la recta final, Visionaria por la parte exterior, señorita Mirela. Ataque y Gran Vanessa entre estas y por la parte interior de la cancha, la yegua deslumbrante. Pasó Visionaria a dominar, señorita Mirela se defiende por la parte interior y deslumbrante lo hace más adentro. Las tres yeguas ahora pelean por el primer lugar, está dominando señorita Mirela. Deslumbrante por dentro, Visionaria por fuera. Las tres en un gran final, dominando ligeramente por dentro. ¡Deslumbrante! Ganó la carrera en el segundo lugar, señorita Mirela, tercera arriba, Visionaria, cuarta, Secreta, última, Gran Vanessa. Gran carrera de Cipriano Gil con deslumbrante. La yegua peleó, peleó, peleó y se mantuvo para ganar.